Acuérdate, ajá, entonces lo que estabas diciendo con respecto a... Bueno, lo que quiero decir es que él tiene que acordarse porque él viene de una señora igual que mi abuela, humilde, que lo crió sembrando del conuco artesanal, de la siembra artesanal, sembrando yucas, frijoles no es faltando el respeto a nadie, pero que parece ser que hay que recordarle, refrescarle la memoria a mucha gente A Moisés Aguilar, al alcalde Él fue criado con un terreno igualito a este, donde se crió comiendo frijol, comiendo yuca